Hola, ¿con quién estás hablando? Bitácora número 16 del primer día de viaje Todavía nos faltan... Diez y cuarto de la noche Marija no, voy a rezar Ay no, no me puedo presentar Me la voy a devolver, es que me lazo Vamos a ver la exposición de Aya Sofía La ilje y serir Turco avanzado ¿Cómo se dice gracias? Merhaba No, está sola No sé No sé Salam aleikum Salam aleikum No Hemos comprado regalos Y bueno, la mayoría de turcos hablan español Y acá según las reglas del regateo Reglas del regateo Número uno Reglas de tener una turca Aliana Que haga el regateo con nosotros Pero lo que nos enseñaron Es que si nos dan un precio de 150 Uno tiene que pedir de uno la mitad 25 Sinvergüenza Sinvergüenza No tiene que ser uno tan tonto No Ok O sea, a nosotros nos pidieron por... O sea, pagábamos 50 Por los cojines de mi mamá Sí Y ahora terminé pagando 30 30, sí Por la pashmina Un poquito más La pashmina cobraron 30 Y al final pagué 10 35 Me cobraron a mí Y yo pagué 20 O sea, es posible Es posible Estamos hablando de las reglas del regateo ¿Cuánto pagaste tú? Tu caso es excepcional ¿Cuánto pagaste por la camiseta? No, mi caso no es excepcional Es que, ¿sabes cuánto? Uno paga normalmente el 60% del valor de la compra Y eso fue lo que usted pagó 12 de 20 Me dijeron 20 Pero esta niña dijo Ah, no, vamos a comprar 12 Entonces el man dijo Ah, bueno, listo 12 Ya Susana, ¿tienes alguna para nuestro video? Sí Estamos hablando de técnicas de regateo De negociación De negociación Con los turcos Tienes que decirle Obvene Obvene Muchos besos, hombre Sí Y trabajan al precio de una Obvene Muy bien Muy bien Vamos a seguir practicando Gracias Teşekkür ¿Cómo se llama eso? Poteri kebab Poteri kebab Wow Le puedo decir que sí lo puedo marcar Dile Minimo lo rompe Mil peda ¿Lo rompe? ¿Tienes bubi? No Yay No, no, no No, no No, no No, no 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 El mundo es muy pequeñito, ellos dos son de ahí en seco, imagínense, del sur de Brasil, el mundo es súper chiquito. Estamos en la zona más viva, la zona de bares, discotecas de gorembia. De hecho estamos en el bar en el que ponen la música más alta. Todo un choque cultural. ¿Quieren ver un poco más de la zona T, de la zona rosa? Estoy contando que estamos en la zona de bares, discotecas, la zona viva de gorembia. Tenemos a nuestro amigo español, Martín. Saluda Martín. Hola, buenas. Acabamos de comer y nos vamos de farra, pero yo creo que encontremos... Tan optimista. Queríamos irnos de parra así, emborracharnos hoy, pero no. No, en eso. No se va a poder hoy. Sí, me parece a mí que te hace equivocablecito. Sí. Creo que no. No se va a conseguir. Así que nos tocó un tecito y para la cama. ¿Te gusta la hamburguesa, Nimo? La hamburguesa de carbe. De soya. De carbe. De bienestar llena con soya. Llevaba carne, ¿no? No, carbe. Carbe es el nombre del producto que yo te digo que es de soya. Y de jantó. No, lenteja. Lenteja, soya y carne. 40% de carne. ¿40% de carne? Yo creo que más poquito. Sí, jugosísimo. Esa red se le cae en toda la sangre. O sea, ya. Pero bueno. Ya, me llené. Ya pasó. Pobrecica, la vaca, toda la vida que ha tenido, echando leche tantos años. Eres un desagradecido. Desagradecido. Tantos años ha ido. Le han ordeñado mil veces o diez mil veces. Y yo aquí bajándole el nivel. Y te has comido una vaca, pobrecina, que se ha muerto ya de vieja. Y no jodía. Lo mínimo que puedes hacer es venderle honor y decir que fue buena. Bueno, fue buena. Estuvo buena en sus últimos días. Mi primer hamburguesa en Cuchillo. Eso es lo jodido, que encima no estaba buena. Una vaca de 35 años. De 35 años. ¿Cuánto dura una vaca? Ay, ¿cuánto dura la vaca? ¿Cuánto dura una vaca? ¿10 años? ¿Cuánto vive? A ver, un perro vive 15 años. Ay, las vacas no son. Pues una vaca por ahí. Pero las vacas viven un poquito más. Por el 20, sí. Un perro. Memo le tiene pavor. Le tengo mucho miedo. A esos sonidos de las mezquitas. Deberíamos llamarlo. Memo, va a llorar. Tenía una mierda. ¿Va a llorar? Ay, no. Ay, llora. Esto es miedo con ganas de llorar. No, se le ponía uno la piel así. Bueno, tú haces esto en el espalda, ¿no? Sí. Yo, a ver, estos con una guitarra. Tengo la que es flamenco, pero... Genial. Ah, sí. Ay, sí. Ay, como de ay. Sí, sí, sí. Y luego, fanta, que la te va. Ay, sería súper bueno hacer la mezcla. Ay, ¿cómo cambiaría? Ay, tú puedes hacer ahí el remix. El remix de... Alá, perdónanos. Sería muy buena experiencia. Perdónales porque no saben lo que hacen. No, sí, yo solo he dicho a mar de uno ya, lo de la guitarra. ¿Qué pasa? Que no maté. Yo no había pensado traer una guitarra. Pero es verdad. Le quedaría súper bien con la guitarrita. Sí, y de repente... Y yo... Y yo... Sí, sí, sí.